Para este 4 de julio, para hoy, la onda tropical número 11 se localizará al suroeste de la costa de Jalisco, favoreciendo el ingreso de aire cálido y húmedo hacia el occidente del país, en tanto que la muy activa onda tropical número 12 se extenderá sobre la península de Yucatán, originando nublados dentro, con tormentas sobre la región. Estos sistemas meteorológicos ocasionarán tormentas muy fuertes en Jalisco y tormentas fuertes en Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Finalmente, el ciclón tropical Fabio, a más de mil kilómetros al suroeste de la península de Baja California, se desplazará hacia el oeste-noroeste, alejándose del país sin apel.